aislarlos. Se llama divide y vencerás. Y los engañaron para que pensaran que lo habían pedido. Para tenerlos pobres e ignorantes. Usaban el CTOS para vigilarlos, predecir su comportamiento, mantenerlos en su sitio. Les mintieron. Y nosotros prometimos destaparlos y contar la verdad. Los invitamos a unirse y lo hicieron. Respondieron al unísono. No nos mentirán. No tendremos miedo. Nosotros no callaremos. ¡Che, hombre! Gracias. Veamos cómo es el mundo cuando no hay miedo a luchar juntos. DedSec, la célula hacktivista de San Francisco, develó lo que sería posiblemente el mayor escándalo de Silicon Valley hasta el momento. Los hackers tienen pruebas que revelan que el director de tecnología de Bloom, Dosan, Nemeck, accedía a los datos de CTOS para su beneficio político y financiero. Nemeck fue arrestado y se enfrenta a numerosas denuncias por fraude. Y las autoridades bloquearon sus cuentas. La relacionista pública de Bloom, Charlotte Garner, dice que están sorprendidos, que están investigando el caso y cooperando con las autoridades. Las pruebas podrían enviar a Nemeck tras las rejas durante una larga temporada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, creo que te interesa oír esto. DedSec, luchamos unidos, firmes hasta la muerte. Mientras Silicon Valley atacaba la negracidad, quitaba la autosuficiencia y vulneraba las libertades. Descubrimos a Bloom haciendo tratos con todos los gigantes tecnológicos. Empresas especializadas en rastrear y manipular cada aspecto de nuestras vidas. Bloom pensó que nos utilizaría para rastrar a estas compañías hacia el CTOS. Todos esos datos estarían protegidos y controlados por un programa maestro. Pero no hemos jugado limpio. Anulamos durante varios días el CTOS. Nos destapamos uno a uno, armamos su credibilidad y evitamos la aparición de un estado de control público. Juntos. DedSec le ha dejado al invocable gran hermano, su primer jugador. El vocero oficial de Bloom, Dossam Nemeck, pasará el resto de sus pies en el caso. Gracias a nuestro trabajo, usaba sus conexiones para aprovecharse del sistema de Bloom. Será un chivo espiantón, señalado como corrupto. Afirmarán que ha sido un incidente aislado. Pero no dejaremos que escape ni tú. Ya hemos demostrado su deber. Tanto humana como tecnológica. Un gran poder. Conlleva galo una vida. Bloom y sus saturadores se enfrentan ahora a una avalancha de medidas legales e investigaciones. La confianza en el CTOS es más vaga que nunca. De sobra nuestra. La máquina de la codicia no descansará. Y ante eso, prometemos que DedSec tampoco lo harán. Somos más que ellos. Con cada indiscreción, cada escándalo, cada staff, más gente se nos sube. Y vamos a estar vigilantes. DedSec nos ha advertido. ¿Hasta qué punto es exageración? ¿De verdad tiene alcance mundial? Aparecen nuevos móviles DedSec por todos lados. Oriente Medio, Sudamérica, Europa. Y no solo ellos, no logramos estar al día de todos los nuevos hacktivistas. Ok. Haz la llamada. ¿Seguro? Hazlo.